La Policía Federal Argentina tiene la responsabilidad de la seguridad de este predio, son tres hectáreas, situado en la zona de Retiro. Nuestro trabajo es cuidar la seguridad de los pasajeros, tanto en el ingreso como en el egreso de sus actividades dentro de este predio, que es muy grande. Las misiones de seguridad son, primero, seguridad preventiva y después seguridad investigativa. Dentro de la seguridad preventiva tenemos personal apostado en diferentes sectores, que se encarga de chequear bolsos de pasajeros, identificar personas y vehículos, como en este caso, donde lo estamos haciendo ahora. La parte de seguridad preventiva más la investigativa es la que conforma la dependencia denominada División Terminal de Ómnibus, en conjunto también con la División Comunicaciones y Video Operativo de la Superintendencia Federal de Transporte. La Policía Federal Argentina cuenta con la División Comunicaciones y Video en Medio de Transporte, una división que se encarga de tomar nuestras imágenes dentro del predio de Terminal de Ómnibus, transmitirlas y desde ver ilícitos, actuamos en forma inmediata. Miramos al pasajero, cuidamos su pertenencia, cuando vemos algún chico perdido, actuamos, y si vemos algún enfermo o algún descompuesto, solicitamos la atención ambulatoria, la atención médica en forma inmediata. Parte de todo eso es evidencia judicial para el trabajo cuando se lo requiere un magistrado interventor en relación a un delito que se pudo haber producido, en la parte de backup, de buscar toda la información y soporte magnético, como también en la parte preventiva, que hay cámaras que están en vivo, trabajando con el chequeo de personas que puedan ser peligrosas para el resto de los que están acá transportándose. Contamos nosotros con equipamiento tecnológico que nos aportó la Superintendencia de Policía Científica, que nos permite a nosotros identificar personas simplemente con poner su huella de cadactilar. Nosotros tenemos la oportunidad de saber si esa persona tiene, a partir del chequeo y el monitoreo, tiene la captura internacional o por algún delito que cometió acá dentro del país. En el día de la fecha nosotros trabajamos en misiones preventivas, específicamente en diferentes salones del hall donde están saliendo, o sea, hay partidas de micros que van hacia el extranjero, Paraguay, Brasil, Uruguay. Nosotros chequeamos todo ese sector en un principio, después nos fuimos al sector de partidas nacionales y arribos, en donde tuvimos la colaboración con la División Perros de esta Policía Federal. En menos de una hora logramos detectar bastantes personas que estaban en infracción a la Ley 23.737, la Ley de Superfacientes, que han sido puestas a disposición del magistrado de interventores. Es fundamental acá el trabajo en equipo, nos permite a nosotros tener una eficiencia óptima en todo lo que se refiere a la seguridad, la prevención y la represión del delito, una vez que lo tenemos infragantísimo.